Jennifer se dirige a ver la danza más inusual que podría haberse imaginado. Danza de las tijeras. Oh, my God. He's got a scissor in his hand, everybody. Viendo eso, me parece un poquito peligroso, pero no sé, maybe yo soy loca. La danza de las tijeras se origina mucho más antes de los incas. Danzando bailaban, curaban a los enfermos. Por eso decían los danzantes eran laigas, curanderos, grupos. Mis abuelos, sus padres, mis tatarabuelos han sido danzantes. Mi papá ha sido uno de los danzantes mejor. Y por ahí le aprendí a bailar yo, a los siete años. Nuestros abuelos me contó, cuando suenan las tijeras, escucha el Dios. Entonces los espíritus se sienten alegres. Entonces la tijera es la comunicación entre el hombre y los espíritus de los sapos andinos. We're going to see the scissor dance. Mira esto. Oh, there's the scissors. Yes, hi. Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias. Oh, no. Muchas gracias. ¿Están listos? Okay, they're ready. All right, I'm going to sit right over here. His face is swollen. i can't i can't watch no please make them stop please make them stop ok 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 gracias es que yo no puedo verte lastimarse nuestros ancestros nos traban clavando que los los indígenas si se puede más que los españoles esa es la representación de los sacrificios que sean los hombres andines increíble déjame decirte no esperaba esto era discosa que nunca visto en mi vida no sé si ustedes son lo que necesitamos pero porque estaba impresionada con tu talento quiero invitarlos a los estados unidos conmigo para ver a marc y james así es como perú envía la presentación más peculiar e inesperada cuando lo vi en el vídeo me parecía como como un chiste o algo así pero es algo muy distinto tiene su poquito de comedia también un poquito de peligro también una cosa muy grande de entrenamientos it's just something that you don't see every day jamie mark really should see it at least and then make a decision on whether or not they fit into the show